Pues Andrés Manuel López Obrador le dará un duro golpe al negociazo de Electra Banco Azteca de este señor, dizque amigo, dizque que apoya la 4T, Salinas Pliego, pues Andrés Manuel López Obrador ya tiene pactado, ya tiene las pláticas con algunos empresarios de Estados Unidos para darle en la torre a las comisiones leoninas que tienen este negocio de Electra, Western Union, porque ya sabemos cómo es que cobran muchísimo, muchísimo en comisiones al dinero que envían desde los Estados Unidos hacia México. Los hermanos que están en Estados Unidos que se fueron por necesidad, como dice López Obrador, para trabajar allá y que le envían a sus familiares dinero, pues López Obrador dice ya se tiene que acabar eso, se tiene que acabar que les estén cobrando por enviar dinero a sus familiares acá a México, e incluso quiere Andrés Manuel López Obrador que esto se haga vía Facebook, así como lo oyen, que se envía Facebook, que se envíen el dinero sin que se cobren comisiones. Esto es Quesadía de Verdades. Comenzamos. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Hola amigos y amigas de Quesadía de Verdades. Para checar este asunto vamos a escuchar lo que dijo López Obrador aquí en esta parte de la mañanera porque es sumamente importante, donde revela que va a buscar la forma de que se hagan este tipo de transacciones de los trabajadores que están en Estados Unidos mexicanos que envían dinero a sus familiares aquí en México, que quiere que se haga vía electrónica, vía redes sociales y enfatiza en Facebook. Por eso tuvo la reunión con el dueño de Facebook el día de ayer. Vamos a escuchar. ...que va a tener para la comunicación, para la salud, para la educación, para el desarrollo económico, comercial, para todo. Es que en ese 80 por ciento del territorio que no tiene internet está el potencial de México, están los recursos naturales de México, es la riqueza de la pobreza que siempre se ha despreciado. Entonces, es un cambio y la plática con el fundador de Facebook fue muy buena y en muy buenos términos. ...y ellos ya tienen en México mucha presencia, tienen como 60 millones de usuarios, de acuerdo a lo que nos informaron. ...y entre más comunicación tengamos, mejor. Imagínense nuestros paisanos que tanto aportan a México, los migrantes mexicanos, están enviando 34 mil millones de dólares a sus familiares, esas remesas son la principal fuente de ingresos del país y mucho de ese dinero llega a estos pueblos abandonados. Entonces, crear un sistema de comunicación de internet que permita el que los familiares puedan recibir sus apoyos con baja intermediación, ...entre otras cosas, es importantísimo. La misma comunicación. Ahí lo dijo, permitir que los familiares puedan recibir el dinero con la mínima intermediación, que no tenga comisiones también, o la más baja comisión que se pueda. Yo pienso que es el camino que está tomando López Obrador, que no haya comisiones. De hecho, ya lo ha propuesto en el pasado Andrés Manuel, a los banqueros les dijo, ¿saben qué? Deben de reducir las comisiones por envío a las remesas. Es sumamente abusivo que estén haciendo este tipo de actos, de que las comisiones son sumamente altas, esa es la realidad, ¿no? Esto lo dijo el día, bueno, no dice la fecha, ...ah, sí, el 22 de marzo del 2019, ...lo dijo durante la clausura de la 82 Convención Bancaria en Acapulco. Eso es lo que decía Andrés Manuel a los banqueros. Pero esto que tiene con Facebook, esta reunión que tuvo con Mark Zuckerberg, no fue en vano, no fue nada más porque sí. Le dijo, ¿sabes qué? Ayúdanos a invertir aquí para la conectividad de Internet en todo México. Y también, como Mark Zuckerberg, trae un proyecto sumamente interesante, ...el cual es una nueva moneda, criptomoneda, que se llama Libra. Le van a poner, ¿cómo es Libra? La criptomoneda de Facebook. ¿Y qué preocupaciones genera? Nos dice esta nota de BBC, ¿no? Se llama Libra, estará administrada de forma independiente y respaldada por activos reales. Y pagar con ella será tan fácil como enviar mensajes de texto, ...dijo, pues Mark Zuckerberg, ¿no? Es el dueño de Facebook, el que tuvo la reunión con Andrés Manuel. Según Facebook, que lanzó el proyecto este martes, a partir del próximo año, los usuarios podrán comprar la moneda a través de sus plataformas y almacenarlo en una billetera digital llamada Calibra. No nada más va a ser de Facebook, ¿eh? Va a ser también vía WhatsApp y también Instagram, porque este Mark Zuckerberg es dueño de, o tiene acciones en estas compañías. Así como hacer pagos con la Libra a través de su propia aplicación y también del servicio de mensajería WhatsApp. Bueno, ahí está la nota, la misma nota lo dijo. Algo que yo ya les estaba adelantando. Pero existen dudas sobre cómo se protegerá el dinero y los datos de las personas, así como sobre la volatilidad potencial de la moneda, ¿no? Ya, esas son otras cosas. Pero esto es importante lo que dice esta parte de la nota, ¿no? ¿A quién se dirige? La Libra está especialmente dirigida a 1.700 millones de personas que no tienen cuenta bancaria. Importante, porque muchas de las personas que reciben dinero vía Western Union por Electra, con comisiones leoninas, lo vuelvo a decir, no tienen cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque no quieren, no les interesa principalmente. O porque son personas que viven en un poblado muy alejado de la zona de las ciudades y, pues, por eso mismo no les interesa tener una cuenta bancaria, porque les sale muy costoso estar trasladándose de las zonas rurales hacia un banco, porque muchas veces hasta el banco más cercano que tienen es hasta 30, 50 kilómetros de las zonas donde ellos viven, ¿no? De las zonas rurales. Entonces, por eso. Y de repente ellos sí tienen celular con Facebook, ¿no? Entonces sería muy interesante que se hiciera este tipo de cosas aquí en México, que lo está trayendo López Obrador, lo está proponiendo, y por eso se reunió con Mark Zuckerberg, ¿no? Para que se pudieran hacer este tipo de transacciones vía las redes sociales, vía WhatsApp. Imagínense que tú te WhatsAppeas ahí con tu paisano que está trabajando. Yo tengo un primo que está trabajando, que le envío un gran saludo allá en Estados Unidos, en Los Ángeles. Imagínense. Simplemente por WhatsApp poder enviarle el dinero de la remesa y se acabó, ¿no? Un gran avance en la tecnología que estamos teniendo y sería sumamente de gran ayuda para todas las personas que, ya lo dije, viven en zonas rurales, amigas y amigas. Antes que nada, quiero que vean el siguiente video de Andrés Manuel López Obrador de hoy en la mañanera que habla sobre que Enrique Peña Nieto, además aquí está la nota, esta, que Enrique Peña Nieto no solamente compró dos plantas de fertilizantes, sino también otras, otras más plantas chatarras que Carlos Salinas de Gortari privatizó, ¿no? Vamos a ver el video. Pues todo el fertilizante se llegó a ser autosuficiente en producción de fertilizantes y con la privatización que inicia Carlos Salinas se desmantela Fertimex, como otras empresas, como los bancos, todo lo que ya sabemos que sucedió. Y posteriormente, esto ya en el gobierno pasado, se toma la decisión de adquirir plantas que se habían privatizado desde la época de Salinas. Esa planta de pajaritos tiene su historia. no se entregó al señor Ancira, sino a otra empresa. Y esa empresa le vendió al señor Ancira y el señor Ancira consideró que no era negocio poner a producir la planta y se abandonó. Y luego surgió la idea de adquirirlas. Pero sí es un complejo, son muchas plantas. Todas se están revisando. Eso es lo que decía López Obrador. ¿Y por qué estoy recalcando esto? Porque la Fiscalía General de la República ya está investigando a los que estaban de consejeros de Pemex en el sexenio pasado. Aparte de Emilio Lozoya, Enrique Peña Nieto también entra ahí, y también Pedro Joaquín Coldwell. La Fiscalía General de la República investiga a todos los integrantes del Consejo de Administración de Petróleo Mexicanos durante la gestión de Enrique Peña Nieto luego de haber aprobado la compra de la planta Fertinal por 635 millones de dólares en 2015. Entre los miembros implicados por haber dado su aval a la operación están Emilio Lozoya Austin, quien fungiera como director general de Pemex, y Pedro Joaquín Coldwell, quien se desempeñó en el sexenio pasado como titular de la Secretaría de Energía. ¿Quién no se acuerda de ese señor? La investigación se conoce un día después de que el periódico El Universal publicó que autoridades de justicia y del mercado de valores estadounidenses indagan al expresidente Enrique Peña Nieto por haber recibido un presunto soborno para avalar la compra de la empresa. ¿Qué podemos sacar de conclusión? Que todos estos están embarrados, que próximamente ya deberían estar en la cárcel, o sea, ya están sacando todos sus trapos al sol, por supuesto que están embarrados hasta el cuello, y otro que también está embarrado hasta el cuello es Eduardo Medina Mora, que ahorita está de ministro de la corte en una... cuando lo nombraron fue muy polémico, cuando estaba el que es ahora gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, de presidente del Senado, lo que lo nombraron como ministro, y ahora este señor sale cínicamente decir que los datos de las transferencias en las cuentas fueron obtenidos de manera ilegal. O sea, los datos que obtuvieron de Medina Mora para inculparlo, que ya están pidiendo su renuncia, su destitución en redes sociales, dice, los datos que obtuvieron para investigarme, los datos que obtuvieron para investigarme, los obtuvieron de manera ilegal, o sea, mis ilegalidades, las ilegalidades que yo cometí, es ilegal que ustedes estén investigándome porque obtuvieron esos datos de manera ilegal, ¿no? Es un cinismo, un gran cinismo de este señor. El ministro Eduardo Medina Mora argumentó en una carta enviada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el monto real de los traspasos a sus cuentas en el extranjero de HCBC entre marzo del 2016 y noviembre del 2018 de casi 7.5 millones de pesos y no de 103 millones de pesos como se ha publicado en medios nacionales, según dice Eduardo Medina Mora, amigos y amigas. Pero no sé qué piensen ustedes acerca de estas grandes noticias que está dando Andrés Manuel López Obrador, de estas noticias de las investigaciones que se están llevando a cabo en cuanto a Eduardo Medina Mora, Emilio Lozoya que está bien escondidito, Pedro Joaquín Codwell que ya lo están embarrando también y Enrique Peña Nieto, por supuesto. Díganme ustedes qué opinan en la caja de comentarios. Yo soy Isaiya Ramírez, reporté para que se vea verdades y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.